Comenzamos con un nuevo video, vean, ahí va Maynor. Resulta que ayer Maynor y yo tuvimos una pelea y a mí se me pasó un poquito la mano porque la pelea estaba tan fuerte, fue tan grande que llegamos hasta los golpes y le dejé a Maynor el ojo hinchado, porque sí, ahí está Maynor, te quítate la curita, es que de igual forma no se teme. Vean, ahí está Maynor, que hay, hay, ley, tiene lo pinchado, casi no se ve, casi no se ve, pero vean, tiene lo, ciérralo, ahí está. Tiene el ojo hinchado, la verdad, no, no peleamos ni nada, o sea, me da una pequeña broma, dijo Jayden. Lo que pasa es que no sé qué le salió y qué te salió, te picaba, te dolía, hace como dos días o tres. Maynor dijo que le dolía, esperen, Maynor dijo que le dolía el ojo y yo, y él dijo que le estaba saliendo un escupelo, él pensó que un escupelo le estaba saliendo. Ajá, hace como tres días que era un escupelo. Porque te dolía, ¿verdad? Sí, me empezó a doler y me dejé echar, pero un poquito. Y yo unos días ese escupelo me bajé, después, ayer siguiente, cuando me levanté el párpado, así, ¿verdad? Me di cuenta que había como un barrito, ¿sabes? Ajá, ahí aquí. A mí, eso me ha pasado, a veces sale un barrito, pues, en un lugar donde uno ni se lo espera, puede ser en la oreja, puede ser aquí. Adentro de la nariz, incluso. Ajá, aquí adentro de la nariz, ¿no? Ajá. Pero ahorita. O en el ojo. Me había salido uno ya ahí, no ahí, aquí abajo me va a saber. Ajá. Dijo, los barros se reventan solos y al final, ahí que, el problema es que este se hizo más grande todavía, van tres días ya y no hay señas de que se vaya a reventar. O sea, ya lo reventamos. Ajá, yo leí de Maynor a sacar como ese, eso que hay adentro, como materia o bus, no sé, ¿cómo se llama? Está, no está en donde salen los pelitos de la párpada. Está justo adentro del ojo. Ajá, está del otro lado. Ajá. De donde salen los pelitos de la párpada. Lo que cubre el ojo, o sea, abajo. Lo que cubre el ojo, o sea, cuando yo, yo hago así, miro por los lados, así, toco la bolita que está ahí adentro. Ajá. Y me duele bastante. No sé qué día voy a publicar este video, pero ahí se darán cuenta ustedes que yo a veces ando con el ojo medio llorón. Ajá. Y yo he dicho que tengo mal de ojos. Me estaba echando botellos, pero sí, y posiblemente sea un nacido. Ajá. Aunque todavía no es caro, pero la posibilidad de que sean barros de esos que se hinchan bastante. Y los barros tardan un buen rato también, no tardan un día, tardan como cinco días por lo menos. Sí, tiene bien hinchado. Ahora, un nacido tarda como una semana o quince días. Ajá. Así que... Y son dolorosos, incluso hasta sangre, sale. Así que si es un nacido dentro de una semana, todavía aguantará así. Ajá. Y si es un barro, para pasado mañana, por lo menos, ya no aguantan nada. Y es que no estaba así, estaba menos hinchado, el ojo estaba menos hinchado. Hoy empeoró. Hoy empeoró, hoy que se levantó mal, yo le vi. Ay, no, y ni solo que estaba con su cara de que medio se había levantado, recién levantado. Que cuando uno se levanta tiene como hinchados los ojos. Tenía hinchados los ojos y más su ojo que estaba hinchado, se miraba pero una gran chivola. Y ahorita sí lo tiene, le duele, le llora, le llora el ojo a veces. Cuando yo miro, ahí tiene agüita en su ojo. Y la materia, que incluso ahí se pueden dar cuenta ustedes que ahí tienes un puntito de materia en el ojo. De materiales. De materiales. Y así está. ¿Ahorita? ¿Te duele, no? No. No te duele. Bueno. Así ahorita, ahorita no me duele, solo siento que es algo incómodo. Pero si lo cierro, como cuando uno le dicen cerroso, y lo cierro uno así. Me duele mucho. O así me lo toco. A veces me hago así, pero solo para que. Porque no se me va a tomar. Para que se sienta algo calientito ahí adentro. Ajá. Pero no es. No me lo estoy tocando, solamente con el ojo. No, para que el aire no circule ahí y no me duele. Sí, porque sí, le duele bastante. Ay, déjalo. Le duele. Bueno, ahorita tal vez no tanto, pero sí le dolía. Mira, ayer que se lo estripé. Ayer sí no aguantaste mucho, como otras veces que aguantas, que aguantas bastante. Como la primera vez que yo te lo estripé. En cambio, ahorita, ayer sí le dolió. Y ahorita tiene su ojo así, ve. Y es que hasta la parte de abajo se le está hinchando, vean. Así como esa parte justo. Vean cómo ahí se mira bien, bien, bien. ¿Dónde? Esa parte de abajo. Lo tiene bien hinchado. Hasta abajo. Y se le está poniendo moradito. Pero a ver... A ver cuándo se te va a quitar. A ver si se te quita. Y si no se te quita, vas a tener que ir a sacártelo. Así como... A Maynard ya le habían salido la otra vez unos nacidos. Pero no así en el ojo, ve. En otras partes. Que solito él se los podía estripar y salía bien. Aunque dolía, no era tanto como en el ojo. En el ojo también si uno se lo toca mucho puede caer alguna infección o algo en el ojo. Es más peligroso. Entonces, ahorita anda en toalla, Maynard, porque ya se va a ir. Ya se tiene que ir y... Cambiando esto, por lo menos empezó a grabar. Ajá. Lo que pasa es que si se le deshincha el ojo, más tarde ya no va a tener ciste el video. Usted tiene que estar cuando está bien hinchado. Sí, mamá, ahorita te lo compongo. Y así lo tiene ahorita, ve. Ponte la curita entonces, a ver. Ya te la quitaste. Ponte la curita de una vez. ¿Por qué te los tripas? Para que te salga. No, no salió la tuya, ¿no? Ajá. Sí, te quedó ahí, ajá. ¿Vieron que en persona se le miran como que se le hubiera uno pegado en el ojo? Como que alguien te hubiera pegado y se te está así, como ya pasando la hinchazón. Porque abajo se le hinchó y arriba también la tiene hinchado. Como que te haya picado una abeja. ¿Cómo se los tope? Y así te vas a ir. ¿Cómo es eso en el ojo? Mejor ponte unos lentes. Con esto y unos lentes sería la cosa. Ajá. Lo que pasa es que no quiero abrir el ojo. No quiero abrirlo porque me duele. Me duele el aire. Ah. Y si me pega el aire, me empieza a llorar el ojo. Imagínate que te entre un mosquito ahí. Ajá. Más de esos mosquitos que arden cuando se meten aquí. Ajá. Se pone aquí como entran mosquitos fumados. Hay muchos. O sea, para mí mejor se me ponen un parche así. Ajá. Que te tape el ojo, ¿verdad? Sí, una vez. Y ya puedo yo controlar este otro ojo. Así para allá y ver tranquilamente. Ahorita tienes que ir así como con cuidado. Moverte así con cuidado. O ver con cuidado para que no... ¿Qué? Quiero ver si falla mucho el cálculo. Voy a agarrar esa botella justo de... De la boquita. Pues si teniendo mis dos ojos no hay problema. Ajá. Ajá. Sí falla. Sí falla. Sí. Mira. Ah, sí, oye. Falla bastante. O sea, viendo como con todos los ojos bien puedo ya lo agarro así, pero... ¿Ve? Ajá. Falla. Sí no calcula uno bien, bien, bien las cositas. Por ejemplo, quiero tocar ese trigo. ¿Ve? O sea, quiero hablar del limón. ¡Banana, ¿cómo? Ahí lo agarré. Banana, ¿ve? Todo el agua se... Ah, no. Falla uno por uno centímetro. No es mucha la diferencia. Pero igual, imagínate si vas manejando. Tienes que tener... Acabar paso por el hoyo si no calculo. Por ejemplo, si quiero arreglar, puedo asegurarme. O sea, la gentecita ve, puedo hacerle despacito y sentir. Así, ¿ve? Ajá. Pero... Lo de aquí cerca no hay problema. Solo lo que está un poquito lejos. Sí, lo que está lejos. Ahí sí le falla. Le fallan los calcos. Pero ahí está. Entonces, ahorita se va a cambiar el video. Más tarde me vas a... Provisar bien. Mañana más. No, no me voy a cambiar el video. No, no. Bueno, vean. Así tiene el ojo. Espera, espera, espera. Quédate, quédate. Quédate, quédate. Ahí es donde... Ahí no tiene... La chibolita esa metida. Esta parte de aquí es... No se lo estoy tocando con la mano, con el dedo, con la uña. Sino que con estos hisopos es que ahí adentro le meto... ¿Cómo se llama? ¿Yayden? ¿Yayden? ¿Encienda el ventilador? Este, este, este de aquí. Ay, ya no quiero. Le voy a mostrar. No se mire bien. Vean, ahí fue con estos que yo les saqué las cositas, ve. ¿Quién va? Mira, tiene sangre tu papá, mira. Con los hisopos es que le toco ahí adentro. Aunque tengo mis manos desinfectadas, pero igual no me gusta tocarle ahí porque... Yo tengo bacterias y... Le puedo infectar más el ojo. Pero... No te lo restriegues. Este no es... Pero igual no te lo restriegues. Ahorita, mírame. Mírame. Está bien chiquita. Abre el ojo. Ay, Dios. Le puedo abrirlo. Menos con la pura luz en el caso. Ahí está, Maynara acostada. Ahorita se las tripé. Bueno, no se las tripé, sino que es materia la que saca el ojo. Y... No podía ver bien con eso, ¿verdad? Bien. O sea, mirabas así como que algo pañoso, ¿no? No, solo por momentos cuando se ponía. Cuando se ponía en el puro... En la pura cosita es que como se pone pañoso. Entonces, se la quité, pero adentro tiene más de esa cosita, adentro de esa chibulita que tiene adentro tiene más de esa cosita. Es como un barrito. Es como un barrito que si uno le estripa sigue saliendo más, solo que en el barrito llega un punto en el que ya no... Ay, qué feo se mira. En el barrito hay un punto en el que ya no sale nada, pero ahí sí, sí sigue saliendo, sí sigue saliendo, y sigue saliendo, y sigue saliendo. Entonces, Maynara, ahorita ahí está. ¿Te echo el gotero o no? Ahí está. ¿Voltea a ver por acá? ¿Cómo lo tienes? Ay, bien rojo se quedó. Le voy a echar un gotero que compramos para el ojo, que tiene antibiótico. Para matarte casi cualquier bacteria. Ahorita ya estamos acostados en la cama, así que por eso está toda desordenada, pero este es el goterito. Este es el goterito, miren. Ahorita sí o sí le tuve que sacar ese ojo porque le estaba incomodando, pero ahorita le vamos a echar esto para que le refresque el ojo.